hola que tal a todos aquí presumiendo mi corte ira que chingo me lo dejaron mira les recomiendo que vayan ese mendigo peluquería que está por la por la huawei y la mei casi esquina bueno son casi la pura esquina la que está enseguida está dos botánica y otro ladito está un puesto donde vende aero a la if un local mejor dicho no esté ahí está un nuevo pero lo quería o barbería no sé cómo lo llaman este yo creo que es nueva porque nunca lo había visto y de puro de puro curiosidad pase ahí y ya no tenían pelos bien largos y pues dije ya que ando aquí busquen me echaron rasuradita no hay que estaba sentado y dije me pregunto el hombre que corte quería elegimos no sé si no puede ser una mesa no y ya sabe que la mesa son aquí así y cuadrada así y está obviamente no es meso porque quién sabe qué tipo de pentejada es ésta y éste le dije cuánto cobran pues 20 dolarito de ese y dije y dije pues esto debe ser bueno por eso cobra caro no y hay que el hombre empezó a dar y dar y dar y dar y dar y dar aquí nomás dije este güey que está haciendo nomás puro aquí le da y le da y le da y le da y le da después empezó de aquí de aquí para el frente empezó a hacer así 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 un poquito un poquito un poquito y luego se vino con un puto espejo y dice así lo quiere hijo de su pinche madre este lado está muy arriba y otro lado está muy abajo le dije mi amigo la neta este de plano usted no sabe hacer lo que le digo no me contestó y luego éste baja le baja le más este lado y empareja lo y le digo no hay por más que le bajaba está igual le dije sabes que mejor búscate un medida y corta lo así como sea porque de plano tú no sabe hacer el corte que yo te pedí le dije y luego es éste como que se aguitó no éste no está bien dice y éste y todavía me pregunto que si quiero que si quiero es éste cuadro en la frente y mira nomás como lo digo todo chueco mira aquí está aquí todo chueco todo y éste mira nomás parece que parece que cortó hormiga quiera no sé si alcanza a ver aquí todo todo feo mira aquí irá y éste dije me hizo tardó más de 40 minutos por hacer este méndigo cortecito que está todo peor y éste dije sabes que usted no la va a hacer mi amigo usted no sabe hacer nada de esto y éste búscate una medida y pues córtele todo así como sea y tengo prisa porque total ya es ya es ya casi ya son las nueve y media creo que estaba yo ahí ya es muy noche y tengo prisa tengo hambre también me voy le dije y pues me lo dejó así y todavía sin vergüenza todavía sin vergüenza cuando le debo le dije son 20 dólares hijo de su puta madre para no hacerle coraje porque traía un chingo de hambre y es muy tarde también éste le di el dinero y me vine pero ahora nada más si quieren ir y si quieren un corte así como la mía vayan ahí y si no pues vaya con otro porque yo conozco otro camarada que está por ahí ahora 15 dólares pero sí 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 hace un trabajo más o menos no que digamos profesionalmente a pero más o menos y éste pues la neta cago bien feo el bate y pues mañana voy voy a ir a comprar este máquina y le voy a subir más este chingadera porque lo dejó bien abajo no sé en qué corte es esta chingadera lo dejó bien abajo le dije quiero cero todo aquí y no no lo deje tan corto arriba le dije porque yo pensé que sabe porque no que pensé que es un es un güey que está ahí nomás porque quiere ganar dinero yo pensé que es alguien que ya sabe hacer el trabajo pero ya ya vi que no y nada si quiere si quiere un corte la mía vayan ahí y si no pues mejor vayan a un lugar donde ustedes creen que hace mejor el trabajo ya gracias si quieren te digo repito otra vez si quieren un corte igual que la mía vayan ahí y si acaso dado el güey mire este vídeo que como me dijo que chinga su madre y